Buenas noches. Me quería decirles que para mí es un honor, una satisfacción muy grande estar esta noche con ustedes para expresarles mi solidaridad y para cantarles algunas canciones que he querido elegir. Un repertorio que estuviera acorde a las circunstancias, ¿verdad? Hay dos canciones argentinas que son universales y otra canción que es una de las canciones latinoamericanas más populares en el mundo también que expresa la esperanza. Esas tres canciones y otras dos que les hablaré luego de ellas. Estas primeras dos son las argentinas que son, creo, de las más universales. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus carabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante. Con los recuerdos detrás, yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de manos calientes, por eso de la amistad. En el valle, en la pampa y en el luna, en el valle, con el planeta, con su amo, He abierto Que siempre está Más allá Y esa fuerza Pa' buscarla Con tesor Y voluntad Cuando parece más cerca Es cuando se aleja más Yo tengo tanto ser más Que no los puedo contar Y así Seguimos andando Curtidos De soledad Nos perdemos Por el mundo Nos volvemos A encontrar Y allí Nos reconocemos Por el lejano Miral Y en las colas Que bordemos Semillas Semillas De inmensidad Y así Seguimos andando Curtidos De soledad Y en nosotros Nuestros cuerpos Pa' que nadie Quede atrás Yo tengo Tantos hermanos Que no los puedo contar Ni una novia Muy hermosa Que se llama Libertad Día Tantos hermanos A Tantos hermanos Nuestros cuerpos